Sí, pero con el kill, en realidad es más fácil. Claro. No, pero lo de chopper con él no contaban. Sí, sí contaban. Contaban, no, tío, no muevo. Sí, el de la S-Won-Terry también. Era el Harry, el Chopper y el S-Won-Terry, la combinación. Seguro el Alpha. Seguro el Alpha. El tigre se tiró justamente cuando yo estaba entrando ahí. Ahí para allá. Yo me estoy tirando. Seguro el Alpha. 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 No, no. Seguro el Alpha. Me tiró de allá. Un Vine a una termeta. Me tiró al otro lado. Ok. 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 Un 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 Un. Requestion de recon en este momento. Copy. UAV está en la estación. Recon online. Un 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 Un. ¡Mira! 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 ¡S-ray en la S-Won-Terry! ¡En la A-A! ¡En la B o la A! ¡En la A! ¡En la B o la A! ¡En la A! ¡En la S-Won-Terry! ¡En la S-Won-Terry! ¡Mira! 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 solo trae en mi bala ese es el helicotron amigo ese helicotron amigo estas en mi beh este es el helico nombre que es el helico este helico es el helico es el helico este helico un helico yo ahi yo creo que no te va a hacer el cloveo lo que no me mató a mío S en A en B y atrás me diste a disparar esa vaina queee queee S en B 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 Y sin B S en B S en B Vamos a mirar Vamos a mirar S en B S en B Oh, mala mía, no te vi el nombre Mala mía, mi amor 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 Mala mía, mi amor